¡Puffy Cats! ¡Vamos a empezar la operación pañales! ¿Ven? No fue tan peligroso. Solo hay que manejar el pañal con mucho cuidado. ¡Qué horrible olor! ¡Amigos niñeros de gatitos! ¡Ya no tengo más ideas! ¡Ya sé quién puede darnos una pata! ¡Mimi, la gata pediatra! ¡Ella siempre sabe qué hacer con los gatitos! ¡Hola! Cuidar de una gatita como Hop es más fácil de lo que se imaginan Buffy Cats. ¿Lo dices en serio, Mimi? Por supuesto, Meatball. Solo tienen que darle a Hop un juguete que la mantenga ocupada. Mira, Hop. Con esta cuchara tienes que meter al ratón a su pequeña casita. Ahora es tu turno, Hop. ¡Ah! ¡Ratón! ¡Ay, Mimi! ¡Eres perfecta! ¡Gracias! Fue un placer, Pillow. Me tengo que ir. Alguien podría necesitarme. Diviértanse mucho y que sean los mejores niñeros de gatitos.